Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien, pues un saludo para cada uno de ustedes en donde quiera que se encuentren en Estados Unidos, en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, ¡hasta! tantos países, ¿verdad? Perú, Ecuador, de todo, Argentina, España, Canadá, bueno, muchas bendiciones para sus vidas y pues bienvenido a este nuevo video, hoy me encuentro con Paola Hola amigos, ¿me escuchan? ¿me oyen? Es que este teléfono no se escucha, ¿hola? Mi Ashley está emocionada, ¿hola? ¿Y usted por qué está rojita? Sí, como que fuera corriente Sí, está jugando con la bolsa Y ahí está Gabriela Hola Todo clínuda No, hoy sí está peinando Y aquí está Paola, ahí está con su cana Y ahí está Ángel ¿Usted es Paola, pues? No, pero se lo he puesto en alguna vez Ah, pues no he dicho, Ángel Ahí está Paola, Diego, y ya estaba, hola Dijo Bueno, ahora sí, ya, aquí está Ángel Hola Ahorita sí, ya puedes Bueno, pues Hola Como ya saben Gabriela y Ángel ya van a ir en la escuela Escuela Rumba a la escuela, a aprender Hoy sí al 100 va a ir Nada que como el año pasado Sí Hoy sí con todo a aprender Sí, a echarle ganas Seguro Bueno, pues, bueno, esperamos Y ahí está Ángel Entonces, tú vas en tercero Tercero Bueno, ahí está Paola No sé qué vas a hacer Bueno, amigos, bienvenidos Gracias por estar aquí Y pues compartir con nosotros Nuestras alegrías Nuestras tristezas Nuestros enojos De todo Entonces El día de hoy Vamos a ¿Qué pasó? Vamos a borrar los cuadernos de Gabriela Yo voy a hacer uno A ver quién hace mejor Lo que pasa es que Gabriela y Ángel Bueno, Gabriela le toca el lunes Y Ángel le toca el mar Sería bueno al revés Que salen para dos cuadernos Ajá No Porque ahí sale otro Ahí al lado va a salir otro Ah, sí Sí, pues Tienes filazón Bueno, entonces Vamos a mandar a Gabriela bien presentable Y Ángel también Tal vez te van a preguntar No me va a sentir Por qué solo Gabriela Lo que pasa es que Ángel todavía no le han dado su lista Y nos toca comprarle pero todavía no le han dado su lista Entonces Falta uno que no le han dado su lista Ángel Falta pues Ajá Como que le están repasando creo Eso, eso es una maestra Ajá Aún no le voy a dar lista Porque está mucho repasando Se hubiera standiado para el otro cuaderno Ponga dos cuadernos Sí Entonces por eso es que Ángel aún no tiene Aún no tiene su Sus útiles No Ajá Los ranos de Gabriela Ajá Sí, pues Como es primer año Entonces Va a entrar Desde lleno Con sus útiles Ajá Aquí sacamos Ya para uno Ahí está Ahí está Y son muchos ¿Van? Son Siete cuadernos Una gran Hola Ashley ¿Y usted? Pásame la pesita Y tú ¿Cuántos cuadernos? ¿Cuántos cuadernos? No Ya no me acuerdo Cómo Ah, ya me acuerdo Entonces O eso tiene pegamento Sí O es mucho mejor ¿Va? Sí Ya no es como antes Ya no Me acuerdo Yo me acuerdo Cómo era Antes Todo eso Ajá ¿Vienes hasta aquí? Ahora ya no Ah, este es moderno Ya ¿Qué? Puro moderno Ajá ¿Qué? No, porque ¿Qué? Ajá Entonces Ahora ya Ya está actualizado ¿Qué? Póngalo Me da miedo Que quede rogado No Vamos a cantar Vamos a pegarlo Aquí Ahí está Y eso es nailo Es así como papel nailo Papel nailo Papel nailo Ah, sí está actualizado Pues No como antes Antes uno le tenía que poner nailo Sí Nailo se tenía que poner No le pasaba Forrando mis cuadernos Tardaba Esta vez ya levanta su cabeza Sí se enoja Cuando no le ponen Asunto Atención Es nerviosa, eh Y pues No quiero que Mira, ya se le cayó Ya se le cayó ¿Se coge su lonchera? Ah, va a llevar su lonchera ¿Usted? ¿Vas a llevar tu lonchera? Sí Sí, sí Así van los cuadernos Es muy actualizado Es más rápido Porque si nos ponemos A ponerle nailo Eh, toma más tiempo ¿Cómo ves? Todavía yo como estaba estudiando Hace dos años Todavía le puse Este amigo A demostrar Ah 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 Ahora vamos con este lado Oh, hipo Como le da hipo cuando la destapamos Si, mucho Pega el frío Uno tiene que hacer el trabajo Por el nivel En vez de que No, pero cuando Porque están chiquitos Por eso te digo Ya yo como ángel tercero Yo hacía mis cuadernos Yo los tenía que forrar Ay Dios, si tengo ángel Solo pedazos No, no te animas ángel Si Te animo a destruir Bueno, así quedas primero Si, está bueno Está bonita Entonces dije que aquí le tenemos que poner su nombre Su nombre también ¿Cómo se le vamos a poner su nombre? Que es... ¿Cómo te llamas? Gaby No es Gaby Vamos a ponerle... ¿Se lo ponemos cruzado o de lado? Cruzado No, así ¿Sí? Ah, sí Lilian Lilian Dice Lilian Gatriela Como que no me gusta No se la hace Está bueno Está bueno ¿Qué tiene? Está mal No, esta cosa no agarra mucho Ahí está No sé No, si yo no miraba bien ¿Va? Vamos a ponerle aquí Lilian Ah Acá ¿Está cerrado la puerta abajo ángel? Sí Sí Ah No, pues Hay un carro ahí Sí ¿Quién me dice perro? Y un corazón Sí, el número se lo voy a poner aquí Cuarenta 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 Seis Cuarenta Ocho Cien Mamá ¿Qué pasó? A ver Queda bueno Ahí está Mamá Este Cero Ocho A ver Voy a intentar yo uno Bueno, pues Ahí está Paola Así que va el primero Oh, wow Ahorita sí Y que me salga otro Ay, qué ustedes opinan Salió corto otra vez Mira Llevan doce Cabrera El ángel Te asisto Pon en la cara Ay, Dios mío Ahora, ¿qué vamos a hacer? No ¿Qué sentiste, pues? Cuando te dije No, Andrés Primero tienes que ponerlo Como yo lo puse Y tantearlo Primero Tienes que doblarlo ¿No? Ahorita sí ¿No? Tienes que botar Era Gracias por ver el video.